Hola hola creativos y creativas bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal de costura con el método GDS en la clase de hoy vamos a realizar un hermoso short para niña lo vamos a hacer primero en patrón básico y luego la transformación para ponerle elástico en la parte trasera y pretina en la parte frontal además le vamos a colocar unos lazos hermosos que van a hacer que este short sea un diseño completamente único por supuesto vamos a escalar todas las tallas para que puedan tener las tallas necesarias antes de irnos a la clase que les parece si se suscriben en el botón que está aquí abajito y activan las notificaciones para que cada vez que yo suba un video youtube les avise y no se pierdan ni uno solo y ahora si vamos a ver toda esta información porque está buenísima vamos a iniciar este patrón con la talla 2 años recuerden que siempre vemos el escalado completo y ustedes lo pueden llevar desde la talla 2 hasta la talla 10 años igual como lo vamos a hacer acá iniciamos con una línea de 24 centímetros para el largo del short y vamos a bajar aquí 15 centímetros para el alto de tiro escuadramos 16 centímetros que sería la cadera o cuarta parte de cadera trasera y vamos a escuadrar también en la parte superior que sería cintura 16 centímetros también para que nos quede completamente el mismo ancho tanto en altura de tiro como en cintura y vamos a cerrar aquí con línea recta el avance que vamos a utilizar para este short de niña va a ser de 6.5 centímetros y vamos a subir también 6.5 para tener nuestra referencia referencia de el punto de avance vamos a unir estos avances con la parte más curvita de la regla formando acá la curva trasera de avance de tiro en la parte superior vamos a entrar un centímetro y vamos a unir el punto de avance y este extendiéndonos 3 centímetros fuera del patrón llego hasta aquí y sigo 3 centímetros para tener un declive que nos va a dar extensión en la parte trasera del tiro ahora voy a marcar acá la línea de cintura nueva a partir de este punto y me voy a extender fuera del patrón pasando por este puntito para tener igual la misma medida que sería 16 centímetros porque va a llevar elástico en la parte trasera aquí hasta el 16 para mantener este mismo ancho en la parte de abajo voy a escuadrar aquí en entrepierna una guía manteniendo el mismo ancho que tengo aquí que serían nueve centímetros nueve también aquí y voy a trazar la línea del ruedo aquí voy a entrar dos centímetros para él en la entrepierna y lo voy a unir con curva hasta el avance y voy a entrar en el costado un centímetro para unir con línea recta ese punto hasta la nueva línea de cintura y así quedaría este patrón ya para la parte trasera nuevamente hacemos ahora una línea con el mismo largo que sería 24 centímetros y marcamos el mismo alto de tiro que sería 15 recuerden que estamos trabajando la talla dos años ahora voy a escuadrar el ancho de cuarta parte de cadera que en este caso sería 15 recuerdan que cuando hacemos un pantalón o short para dama tenemos una diferencia en los en las medidas de cadera de dos centímetros verdad dos más grande en la parte trasera en el caso infantil manejamos un centímetro nada más de diferencia si aquí teníamos 16 de cadera aquí tenemos 15 y lo vamos a escuadrar también acá y cerramos con línea recta para tener la parte superior el avance que vamos a trabajar es de tres centímetros para la parte frontal y subimos aquí un puntito a tres para tener nuestros dos puntos de avance y unirlos con curva para que nos quede bien pronunciada en cintura vamos a entrar un centímetro y lo vamos a unir con el avance superior vamos a escuadrar aquí también nueve centímetros que sería la medida que tenemos para entrepierna porque es igual a esta medida de acá nueve y nueve y cerramos con una línea para formar el ruedo en este caso en el frente sólo vamos a entrar un centímetro y vamos a unir con curva no vamos a entrar dos como en la parte de atrás un centímetro y lo llevamos hasta el avance y un centímetro también en el costado y éste lo vamos a traer hasta aquí en la parte frontal estamos eliminando un centímetro en lo que es cintura porque el frente no va a recoger tanto esto lo podemos hacer también con elástico o lo vamos a hacer como en la transformación que vamos a ver después del escalado ahora sí ya tenemos entonces aquí la talla 2 verdad vamos a hacer el escalado para la talla 4 y este mismo escalado ustedes lo pueden llevar como les decía antes hasta la talla 10 vamos a escalar a 0.75 porque escalamos contornos a 3 centímetros aquí tenemos 0.75 y 0.75 en el costado y lo vamos a unir con recta subiendo 0.75 en alto de tiro y 0.75 en cadera verdad ahora vamos a variar el largo del ruedo centímetro y medio porque porque en en adulto no variamos el largo verdad porque se mantiene pero en el caso de lo que es infantil si necesitamos alargar porque los niños y las niñas crecen muchísimo más tienen una diferencia de altura muy grande entre un niño de dos años y uno de cuatro años entonces aquí si debemos variar y unimos aquí ahora el tiro frontal va a quedar así esto no lo vamos a variar pero en el trasero si esta sería la talla cuatro años recuerden que cuando nosotros hacemos talla 4 quiere decir que eso es para un niño o una niña más bien de dos añitos las niñas de dos años usan talla 4 las niñas de un año usan talla 2 vamos a variar aquí uno y medio para el largo y uno y medio para el largo y vamos a salir 0.75 también 0.75 acá y lo vamos a unir con línea y vamos a subir 0.75 y 0.75 vamos a traer esto acá y ya tendríamos aquí entonces el escalado casi completo de esto y les digo casi porque porque en infantil si debemos variar el tiro trasero pero lo que va a variar es 0.25 nada más vamos a traer ese 0.25 y lo vamos a traer en disminución hasta el nuevo ruedo que tenemos que sería la talla 4 así solo esto es lo que va a variar el frente va a quedar así como está y aquí tendríamos entonces talla 4 años para la parte trasera entonces el escalado sería así también para la siguiente talla que sería la 6 1 y medio 0.75 0.75 y 0.25 y en el frente también 0.75 0.75 y 1 y medio manteniendo el tiro frontal lo primero que vamos a hacer es agregar el elástico o la medida de elástico para la parte trasera verdad entonces en esta parte de acá yo le voy a pegar papel aquí de estos sobrantitos que me quedaron voy a pegarle dos veces este es el ancho del elástico que yo voy a utilizar en mi caso yo voy a utilizar un elástico de 3 centímetros de ancho entonces quiere decir que yo le voy a agregar aquí 6 centímetros 6 centímetros porque mi elástico mide 3 centímetros de ancho y debemos agregar el doble y esto lo vamos a recortar y ya me va a quedar este patrón con espacio para elástico de la medida que yo generalmente utilizo en la parte de acá de costado yo le quiero agregar una abertura entonces voy a agregarle también un pedacito de papel y voy a marcar una abertura con una altura de 7 centímetros y voy a salir un centímetro ese centímetro que estoy agregando es para hacer esa abertura muy bonita que me quede bien trabajada y esta parte de acá la voy a hacer en curvita para que no me quede cuadrado que a la hora de pasar el overlock me quede mucho más fácil y voy a salir así en curva y ahora sí y ya me va a quedar este patrón listo con elástico y con abertura en el costado a la parte del frente le debemos agregar también la abertura verdad entonces voy a agregar aquí un papel y vean qué fácil para que me quede la abertura exactamente igual voy a colocar esto y la voy a dibujar con esta misma que ya hice entonces voy a tomar esta medida que tengo aquí que me está quedando en 14 y voy a sacar una pretina para esto pero la pretina va a salir completa entonces 14 y le vamos a eliminar aquí margen de costura porque esto tiene aquí de 0.75 o sea uno y medio verdad entonces 14 y 14 son 28 para que me salga completo pero le voy a eliminar a esos 28 centímetro y medio o sea 26.5 y la pretina tiene que quedar del mismo ancho que me va a quedar el elástico terminado si me va a quedar a 3 entonces esta pretina terminada tiene que quedar a 3 y la voy a sacar de una vez doble 3 y 3 son 6 más costuras 7.5 entonces voy a bajar aquí un ancho de 7.5 para la pretina esos anchos pueden variar si ustedes quieren trabajar con elástico más delgado o elástico más ancho y voy a poner aquí pretina esta transformación ustedes la van a realizar cuando ya tengan el patrón básico de la talla del short que quieren hacer y ya estaríamos casi listos con esta transformación simplemente ahora lo que voy a hacer es recortar un cuadro con el que voy a hacer los lacitos que van a decorar este short 10 centímetros por 12 centímetros de largo 10 por 12 y estos van a ser los lacitos que ya ustedes van a ver en el proceso de confección como lo vamos a armar la tela que estoy utilizando es una manta decorada esto es una manta brillante que no estira absolutamente nada y es 100% algodón para la parte de atrás vamos a recortar dos piezas exacto a como está recuerden que ya tiene aumentos de costura y en el ruedo tiene para hacer un ruedo de 2.5 ya terminadito dos piecitas para la parte trasera luego vamos a necesitar dos piezas también para la parte frontal y vamos a necesitar la pretina que sería una pieza también y dos piecitas del lazo aquí tengo dos cuadritos dos rectángulos de la pieza del lazo y además recorte una tirita muy pequeña de 4 centímetros de ancho y la hice de 22 centímetros de largo pero yo sé que de aquí me va a sobrar porque lo que vamos a hacer aquí es nada más unas trabitas para colocar el lazo acá entonces no vamos a necesitar mucho la pueden cortar de unos 20 centímetros y aún así les va a sobrar ahora sí en esta tela ya tenemos entonces todas las piezas cortadas y vamos a ver la confección paso a paso para iniciar con la confección voy a trabajar en la máquina overlock con cuatro hilos y con hilo clásico voy a colocar frente con frente de la parte frontal y del trasero y voy a unir primero los tiros toda la curva de tiro con overlock si ustedes no tienen overlock lo pueden hacer con puntada recta y zig zag respetando el ancho de margen de costura que ya tiene el patrón ahora vamos a abrir estas piezas y unir de una vez entre pierna ahora voy a tomar los costados y completamente por aparte voy a pasar overlock en todo el costado a los cuatro lados vamos a realizar los ruedos de una vez doblando un centímetro y luego dos y medio recuerden que teníamos margen para que terminado quedara a dos y medio centímetros ahora vamos a unir la pretina vamos a colocar en la cintura del pantalón la pretina colocando frente contra el revés del pantalón y vamos a coser aquí primero a un centímetro ahora vamos a doblar la pretina un centímetro en el borde y colocamos encima de esta costura que acabamos de pasar para que vaya tapando por completo verificando que nos vaya a quedar a tres centímetros terminada verdad que nos quede aquí a tres centímetros exactos para la talla 2 vamos a recortar un elástico de 17 centímetros de largo y esto va a variar tres centímetros para cada talla verdad entonces si tenemos 17 para la talla 2 quiere decir que para la talla 4 van a ser 20 23 para la talla 6 y así en cada una y vamos a cerrar este elástico aquí con una puntada en las dos en las dos orillas en los costados esta parte de acá la vamos a estirar y la vamos a cerrar en la orilla ya sea con overlock o con zig zag para cerrar el costado vamos a colocar los ruedos muy parejos y vamos a marcar 4 centímetros hacia arriba para mantener esa medida de abertura coloco aquí un alfiler y voy a cerrar de aquí hacia arriba con costura recta verificando que cuando voltee aquí el elástico me vaya a quedar un poquito hacia abajo de la pretina vean que el elástico a mí me está quedando con un pelito arriba con un borde citó todavía con espacio para doblar y vamos a coser con el elástico así doblado para que nos quede tapando de una vez la costura perfecto de esta forma quedaría para que cuando volteamos acá ya nos quede esto muy bien tapado y por este lado también ven así quedaría y en la parte de abajo vamos a hacer las aberturas doblando el ancho del overlock y luego volviendo a doblar así cosemos abertura formamos cuadro y nos devolvemos para al otro lado de la abertura así quedarían estas aberturas bien terminadas siempre que ustedes hagan abertura dejen esto hacia abajo hagan siempre el ruedo y después hagan abertura nunca hagan la abertura primero porque va a quedar muy inseguro el ruedito y además se va a ver en el costado ven que aquí ponemos la abertura y no se ve nada así tiene que quedar una abertura bien trabajadita ahora vamos a voltear este short y vamos a ir cerrando el elástico con una primer costura sobre el overlock cuidando que no se nos vaya a embolsar tenemos que doblar exacto el ancho del elástico vamos a pasar dos costuras más en este ancho de elástico una arriba y otra en el medio muy bien vean qué lindo que queda este elástico se va viendo súper lindo este short ahora vamos a continuar con los lazos vamos a tomar las piezas hacia el lado más largo y lo vamos a doblar traslapando centímetro y medio y vamos a coser acá a un centímetro los dos bordes vamos a voltear este cuadritos sacando muy bien estas puntas que nos queden bien bien cuadraditas que se vean muy bonitas y vamos a pespuntar todo el borde de este lazo la pieza larga la vamos a doblar doblamos otra vez el borde y ahora volvemos a doblar aquí a la mitad para formar un sesgo que nos va a servir para el centro de los lazos vamos a cortar un pedacito de 5 centímetros lo doblamos y vamos a cerrar aquí con un atraque bastante fuerte cortamos aquí lo que podamos en la orillita y lo vamos a voltear que nos quede la costura hacia adentro de esta argollita que estamos haciendo y ahora vamos a meter este lazo dentro de esta piecita es ajustadita tiene que quedar así tallada para que el lazo tome forma si queda muy grande se va a ver un lazo muy flojo la idea es que quede ajustadito que esto talle bastante el lazo para que frunza bastante y quede así tan hermoso vean que belleza y ahora estos lazitos los vamos a colocar sobre la abertura del costado acá y vamos a hacer un atraque pequeño en cada punta del lazo para que se sostenga y nunca aunque se lave se vaya a ver desmayadito nada más vean la belleza que hicimos hoy estoy fascinado me encanta vean como estos detallitos tan pequeños como la abertura y el lacito pueden hacer que se vea completamente distinto está lindísimo y es ajustable porque tiene el elástico en la parte de atrás así que si es una niña muy delgadita le va a quedar y si es un poquito más gruesita también porque le va a ceder ustedes harían el short tal así como lo hice yo con los lazos de la misma tela o les gustaría aplicar algún estampado en el lazo o agregarle algo más cuéntenme en comentarios qué les pareció y qué harían ustedes y por supuesto si lo hacen suban una foto a instagram en las historias y me etiquetan para ver cómo les quedó muchísimas gracias por estar acá en este canal donde compartimos mucha información valiosa sobre costura para que ustedes puedan realizar prendas y también emprender un negocio de moda y nada más quiero pedirles que recuerden suscribirse al canal y compartir estos vídeos con muchísimas personas que les guste también la costura tanto como a nosotros nos vemos en un próximo tutorial